¡Gracias! Estamos muy preocupadas porque nos han metido la mano en el bolsillo de algo que nosotros tomamos una opción, elegimos y pensamos y seguimos pensando que los aportes nuestros eran donde habíamos elegido, no a donde un grupo de una mafia como la que tenemos ahora en este momento en el gobierno nos está manejando y me han manoseado, me siento manoseada porque es plata mía. Que los ciudadanos comunes estamos acá independientemente de donde la gente tenga los fondos en el Estado o en la jubilación privada, todos los argentinos deben estar protestando por la forma de gobernar de esta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!